Hola Margos y Margas, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, disfrutando de este mes tan especial, este mes de mayo, que nos ha venido conectando con cosas tan maravillosas, que ha traído movimientos, energía y una fuerza inigualable a todo esto que estamos viviendo. Como lo dije desde el principio, es un mes muy especial, especial porque ha venido a traernos toda esa fuerza para cambiar y para transformar esas cosas que de alguna manera veníamos dilatando, nos ha movido la emoción, nos ha conectado con la alegría, también nos ha ayudado a poner nuestros miedos en su lugar, nos ha ayudado a sentirnos cada vez más y más empoderados y empoderadas de esto que estamos construyendo. Vamos a ver cuál es el mensaje mágico que llega para esta semana, mensaje que como siempre se los digo, es un apoyo, es una ayuda, es un acompañamiento para lo que día a día vamos viviendo durante esta semana, para esos procesos que estamos caminando, para las construcciones que estamos haciendo y sobre todo porque este es un momento muy especial. Cada uno y cada uno y cada uno de nosotros está viviendo un momento muy especial y este aquí y este ahora seguramente se van a sentir muy, pero muy regocijados de recibir ese mensaje de apoyo. Vamos a conectarnos entonces con el oráculo, saben que este mes estoy trabajando con un oráculo que me gusta mucho, que es un oráculo de símbolos de luz o de cristalinos. Entonces me voy a conectar con el oráculo, llevándolo al centro de mi pecho, conectándolo con esta energía del corazón para liberarlo de cualquier interferencia de la mente, para conectarme y conectarlo con este propósito, pidiendo que este mensaje sea claro, contundente, pero sobre todo lleno de amor. Voy a mezclar las cartas, activando de esta forma el oráculo, la energía de este y conectándome con su energía, pidiendo que este propósito sea un propósito de amor, de paz, de armonía, que sea un propósito que nos ayude a vivir de una manera diferente este momento presente, que sea una guía certera y clave para lo que estamos viviendo. Voy a abrir el oráculo. Ya saben que me gusta abrirlo de esta manera, hay muchas formas de hacerlo en realidad, pero a mí me gusta abrirlas porque de esta manera las siento, entonces me doy ese regalo de poder sentir este mensaje que aquí y ahora pido y recibo para mí y para todos ustedes. Magos y magas, el mensaje que nos llega para esta semana es un mensaje muy especial. Es el cristalino del espejo y es un mensaje muy especial porque es un mensaje que nos está diciendo, oye, es momento de observar cómo estás tú observando el mundo. Es decir, cómo te estás mirando en el espejo de la vida. Es muy importante, creo que muchos han oído hablar por ahí de la ley del espejo, cómo nosotros cuando juzgamos al otro, cuando vemos las cosas del otro, nos estamos mirando en el espejo. Entonces, magos y magas, ¿cómo nos estamos mirando aquí y ahora en el espejo? Este es un mensaje que nos está diciendo, hey, es momento de mirarte con más amor, es momento de conectarte con lo que estás viviendo de una manera más amorosa y más armoniosa. Es momento también de empezar a generar construcciones libres de juzgamiento. Recordemos que lo que el otro está viviendo hace parte de su realidad, hace parte de su aprendizaje. No tengo por qué engancharme con eso que el otro está viviendo, pero también me voy a la tarea de observar. Si eso que el otro está haciendo, si eso que el otro está diciendo me molesta, me incomoda, tengo que ir a observar adentro cuál es el propósito, ese para qué, para qué me molesto, para qué me incomodo, para qué lo juzgo. Recordemos que eso que yo estoy viendo en el otro probablemente me está mostrando algún aprendizaje que yo tengo inconcluso. Seguramente algo que todavía no he resuelto, algo que estoy todavía trabajando. Entonces la invitación para esta semana es un, hay que mirar con otros ojos, con unos ojos más compasivos al otro. Hay que evitar juzgar al otro y así mismo empiezo por dentro, como digo yo, primero en casa. Entonces, evito juzgarme, evito de alguna manera mirarme con unos ojos, digamos lo del desprecio, donde no me valoro. No, voy a valorarme, esta va a ser una semana para darle valor a lo que hago, a lo que pienso, a lo que siento. Esta va a ser una semana para observar si de alguna manera la forma en la que yo me miro en el espejo, me está llevando no solamente a juzgar al otro, sino también a juzgar mi camino. Porque cuántas veces veo al otro, lo juzgo, lo critico, pero me siento identificado o identificada. Entonces, vamos más allá de la crítica, vamos más allá del juzgamiento. Como digo yo, vamos a hacer magia para la vida, es decir, me pongo en acción. Bueno, eso que estoy juzgando, eso que estoy viendo en el otro, pues entonces, ¿cómo lo voy a empezar a trabajar en mí? Si de alguna manera me identifico, tengo cosas que me identifican de manera directa, que yo me siento como identificada con el personaje, pues entonces miro de qué manera yo puedo transformarlo. Pero resulta que puedo juzgar, criticar, pero no sentirme en identificación plena de eso que se está viviendo. Pues entonces la invitación es a que rompas con ese patrón del juzgar y el criticar al otro. Recordemos que todos los caminos son distintos, todos los tiempos son distintos, y que este es el tiempo del amor, este es el tiempo de conectarnos con la compasión, evitando el juzgamiento, evitando ver al otro con ojos de desprecio. Este es un momento para ver al otro con los ojos del corazón, con los ojos de nuestro real ser, que es un ser amoroso. Este es un momento para entender que el otro tal vez está haciendo cosas sin conciencia, y eso no me hace un ser con una conciencia superior, simplemente me está haciendo un ser con una conciencia diferente, y yo puedo invitar al otro a que mire las cosas con mis ojos, pero sin juzgarlo, sin criticarlo, y sin llevarlo a ese lado incómodo de que se sienta mal. Magos y magas, este es pues el poder de lo simple, este es el mensaje mágico para la semana, miremonos en el espejo del otro, miremonos en eso que la vida nos está reflejando a través de la persona que tengo al frente, de la persona que tengo al lado, o de las situaciones que estoy viviendo. Veámonos con otros ojos, con mucho más amor. Yo espero que el mensaje te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que llegue propicio para esta semana, y ya sabes que nos vemos en el próximo mensaje de la próxima semana. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que actives las notificaciones para que no te pierdas no solamente los mensajes, sino también los otros videos que te estoy compartiendo, y ya sabes que tú eres el mago y la maga de tu vida, así que no esperes a que nadie más haga la magia por ti. Les quiero mucho mis queridos magos y magas, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!